8 de la mañana con 40 minutos, ya estamos en el mes de octubre y queremos ver qué nos dicen los astros. Yo quiero saludar a una amiga esta mañana que nos está acompañando en Cochamba, la doctora Corazón. Doctora Corazón, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, qué gusto conocerla. Gracias, gracias, muchísimas gracias por invitarme a este hermoso canal, la verdad que muy lindo. Y me siento en familia estar con ustedes acá, un gustazo de conocerlos a ustedes. Oiga, un gusto, de verdad, hemos chateado, hemos conversado por teléfono, pero un gusto conocerla en persona. Además de que usted tiene mucha experiencia, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Mire, la verdad que yo tengo más de 40 años de experiencia en lo que es la astrología, la parapsicología. Acá en Cochabamba nomás viví 40 años y muchas personas, la verdad, ya me conocen, las personas ya saben que mis trabajos son hechos y no palabras, como se dicen. ¿Y usted dónde está radicando actualmente? Bueno, cuando tengo gente acá en Cochabamba, me llaman, me vengo, pero trabajo en Santa Cruz y acá. Ah, qué genial. Bueno, ya le tocaba también estar con nosotros, estaba con nuestras compañeras justamente. Bueno, se van a poner un poquito celosa allá en Santa Cruz, pero como dice, mi corazón alcanza para todos. El corazón es grande, doctora. Doctora, gracias de verdad por acompañarnos, es un gusto tenerla aquí, que nos pueda ayudar también y guiar un poco a toda la gente que le está viendo a la teleaudiencia, guiar en muchos aspectos, en la prosperidad, guiar en el amor. ¿Aquí qué necesitan mis compañeros saber? ¿Qué estamos medio carentes? ¿Qué es lo más necesario, no? Salud, dinero y amor. Si tenemos salud, tenemos ganas de trabajar, y si tenemos amor, tenemos por qué luchar, ¿no es cierto? Es así. Y si tenemos dinero, tenemos con quién gastar. Ah, sí, eso, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, doctora? Mira, acá tenemos la manzana. Vamos a hacer la manzana de la abundancia, de la prosperidad, del éxito, del triunfo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces trabajamos tanto y no vemos nuestro sacrificio. ¿Y cuál es nuestro sacrificio? El dinero, ¿no es cierto? A veces entra por una mano y sale por la otra mano. Aquí tenemos, por ejemplo, la manzana roja y la verde. En la dos se puede hacer, este trabajo que vamos a hacer, la manzana de la abundancia, pero más efectiva es la verde. La verde. La verde, pero también se puede hacer con la roja. Pero vamos a empezar con la verde, ¿les parece? A ver, muy bien. Por ejemplo, uno va poniendo las monedas, ¿cuántos días trae de la semana? A ver, siete. Siete. Siete moneditas. Siete monedas. Ya que estamos empezando el mes. El valor no importa de las monedas. No importa de cualquier país, también la moneda del país, no hay problema. Esto se va haciendo así. De persina estamos sacando del imán. ¿Por qué del imán? Para que haya buenas vibras, haya buena abundancia, haya buen éxito, para que atraiga el dinero, ¿no? Vamos así. Ah, por eso que las caseras también tienen con imán. Sí, eso es para atraer la abundancia. Interesante. Pero vamos pensando, por ejemplo, para que nos vaya bien, ponemos la moneda, ¿no? Vamos poniendo la moneda. La vamos clavando. Vamos clavando las moneditas. Siete moneditas. Va pensando que le vaya bien, que nos vaya bien en el negocio, en el trabajo, que haya buena abundancia, que haya buena prosperidad, porque sin el dinero no se hace nada, ¿no es cierto? Vamos pensando que nos vaya todo bien, que sea exitoso la empresa que estamos poniendo de esta manera. O sea, aquí no vamos a hablar de envidia, nada de eso. Solamente es éxito. Las monedas que ustedes se ven, aquí estoy poniendo variedad. Estoy poniendo este 50 centavos hasta dos bolivianos. Ya hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no es cierto? Por eso sería seis. Nos falta una más. Y el cinco lo vamos a poner al medio, que es más, ¿no? Bien. La moneda que tiene más valor va al medio. Al medio. Entonces, esto uno va pensando en las cosas que desee. Pero no queda ahí. Vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando con la manzana de la abundancia, de la prosperidad. También, para que pueda ser un negocio exitoso, tiene que estar dulce. Ya. Dulce. ¿No? Echamos la miel. Bueno, hay dos clases de mieles, ¿no es cierto? Hay la miel de abeja, hay la miel de caña también. Pero en este caso tiene que ser la miel de abeja. ¿Por qué la miel de abeja? Para que venga el dinero como la abeja al panal. Claro. ¿No? Mira, qué interesante. Vamos pensando que haya éxito, que el dinero me dure la mano. Ven dinero a mí. Hoy mismo voy a hacer esto. Ven dinero. Uno tiene que pedir. Ven dinero, ven dinero a mí. Y es importante creernos, doctora. Yo soy bien creyente. Tenemos que pedir, ven dinero a mi cartera. Ven dinero a mis manos. Ven dinero a mi bolsillo. Vamos pidiendo. Vamos afirmando, ¿no? Sí. Aquí tenemos la canela. Para atraer también la abundancia, atraer el dinero para que el dinero no dure la mano. Muchas veces, por ejemplo, agarramos el dinero y se nos va. Mi caso. Me gusta gastar, pues, a mí, doctora. Ese es el problema. Muchas veces gastamos en cosas absurdas. Y innecesarias. Ese es la hora. Vamos pidiendo, vamos pidiendo que nos vaya bien, que haya ingreso, que haya prosperidad, que haya triunfo, que nuestro deseo se llegue a cumplir. Vamos echando esto. Lo que sí tenemos que echar bastante, bastante es azúcar. Azúcar. La azuquita. Bastante. También pidiendo que se endulce todo el negocio, que se endulce el dinero, que se endulce de esta manera. Bien, doctora, ahora son estos dos elementos, por lo menos la canela y el azúcar, son justamente muy usados en varios rituales. ¿Qué representa cada una de ellas? El azúcar, por ejemplo, hay la azúcar morena y el azúcar blanca, ¿no es cierto? Sí. La blanca es la purificación. Purificar el negocio, atraer el endulzamiento, atraer la buena abundancia, atraer la prosperidad. La azúcar morena también es para atraer la buena abundancia, el éxito, el triunfo y al mismo tiempo ahuyentar las envidias. La canela. La canela es justamente para ahuyentar, como dice, esas malas vibras y atraer las buenas energías, buen éxito, buena prosperidad. La miel, como le vuelvo a decir, traer el dinero, traer el dinero, traer lo que necesitamos, porque sin dinero no somos nada. Nada. También, ¿verdad? Amar, alguna vez me decían que la miel era sinónimo de fertilidad. Sí, también. Sí, también. Ahora, esto no terminamos aquí. Esto lo que tenemos que hacer, ya le hemos hecho el ritual, ya le hemos pedido, lo hacemos en la casa, vamos a hacer un hueco en la casa. Vamos a acabar, ¿ya? Vamos a acabar, vamos a hacer un hueco como decir un rito a la pachamama. Ya. Esto lo enterramos, pero tenemos que pedir, pachamama bendita, yo te entrego esto para que me vaya bien en el éxito, que me vaya bien en mi prosperidad, que el dinero me dure la mano. Cuando piden siete veces a la pachamama, ¿ya? Lo entierra, de hecho, la tierrita lo entierra. Pero hay muchos hogares que no tienen tierra, no hay patio. No hay. Eso justamente, eso se puede hacer también en maceta. En una macetita. Si lo puede poner en una maceta y pone esto en la maceta, lo pone una planta. Ah. La planta que deseen. Puede ser un dólar, puede ser ahí las plantitas. En el jardín también con plantita. También, las plantas que ustedes deseen. Entonces, esto es para que haya buena injuria, buena prosperidad, buen éxito, buen triunfo, es esto. Muy bien. ¿Ya? Aquí terminamos la receta de esto. Perfecto. Muy bien. Entonces, de esta manera podemos aprender a tener más abundancia con una receta muy sencilla. Pero lo importante, lo decía, doctora, es la fe. Uno tiene que sentir que realmente es abundante, tiene que sentir que es próspero. Y también el ritual con esto va completamente de la mano. Yo, como siempre digo, hay que tener fe y confianza y con acción. Exacto. ¿No es cierto? La fe mueve montaña. La esperanza nunca hay que perder. Porque si uno pierde la esperanza es como ya no estaría respirando, ¿no es cierto? Muy bien. Y para mis amigas y amigos, por ejemplo, que no haya llegado a la receta a su tiempo, pueden escribirme al WhatsApp al 75654857. Ahí está, lo tenemos en pie de pantalla el teléfono, para que la puedan contactar. Buenísimo, doctora. Este ritual de la manzana de la abundancia excelente, de verdad. Como le digo, también se puede hacer para el amor. Ah, para el amor. ¿Y cómo se hace para el amor? Por ejemplo, la manzana roja. Sí, la roja roja. Ese nos interesa. Yo sé que le estoy viendo eso, que quiere el amor. Pasión. Claro, para atraer el ser amado, para atraer a la persona que uno ama. Quizá esa persona, esa mujer o eso, se está alejando, se está yendo, ¿no es cierto? Entonces, con la manzana lo traemos. Excelente. Buenísimo. Ahora, ¿cómo? Por ejemplo, partimos la manzana, ¿ya? Partimos la manzana, sacamos la semilla que tiene adentro, claro. Una vez que lo hemos sacado, va a quedar un huequito. En ese huequito, busca las fotos, digamos, de usted y de la chica, de la novia que ha cambiado, quizás ha vuelto fría, se ha vuelto indiferente, ya no es la chica que usted se ha enamorado, se ha vuelto tóxica. Entonces, unen las fotos. O sea, pone una aparte y la otra al otro huequito. Por claro, son grandes las cartas. O sea, meten, ¿no? La foto y de ahí echan la miel. Pero la miel también uno tiene que ir pensando. Vendrás a mí, me amarás, no podrás vivir sin mí, me vas a extrañar. Para eso es el amarre, ¿no es cierto? Ah, ese es un amarre. Claro, el amarre de la unión de la manzana. De la manzana. O sea, está dando información valiosa. Sí, estoy informando. Valiosa. Una vez que ya la hayas puesto la miel, únesla otra vez la manzanita, lo únes. De ahí empieza a amarrar con cinta roja. Cada vueltita que se da, vendrás a mí, vendrás a mí. Se da al otro lado, vendrás a mí. Se hacen los nuditos y eso se guarda en un platito. Se guarda eso. Si gusta, lo puede echar un poquito más de canela. Se guarda. Eso especialmente se guarda debajo de la cama. ¿Para qué debajo de la cama? ¿Por qué? Justamente se guarda debajo de la cama para que esa pareja, tanto el hombre como la mujer, no pueda dejar de pensar. O sea, sueñe con usted. Que sueñe, que sueñe, que sueñe. O sea, no va a poder estar sin la persona que le ha hecho la masa. Amigos, qué interesante. Hacer hoy día a comprar manzanas, Paola. Paola dice. O a buscarla a la doctora Corazón, que su teléfono esté en pantalla. Claro. Y bueno, para todo, ¿qué más vamos a ver hoy día, doctor? Estamos en octubre y tenemos, ¿cómo se mueven los astros en estos días, en este mes? Vamos a ver qué nos espera estos, este mes, qué fecha, estamos seis, siete ya hoy día, ¿no? Siete ya. Este mes de octubre, la verdad, es un mes bastante lindo. ¿Por qué le digo un mes lindo? Es el mes morado. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? El mes morado justamente se escucha bastante y muchas personas se visten de morado. Exacto. ¿No? Y muchas veces... El señor de los milagros. Efectivamente, el señor de los milagros que se festeja en Lima, Perú. El señor de los milagros. Interesante. ¿No? Acá veo, por ejemplo, este mes de octubre. Aquí en el canal, lo estoy viendo para el personal de acá. Hay bastante unión, hay bastante paz, hay bastante entendimiento entre el personal que se trabaja. Hay una linda relación, en el canal habrá, como dicen, mejores vibras cada día, más y más este mes. Pero no solamente va a ser este mes, sino ya falta tan poco para que se nos vaya este año también. Qué poquito. Claro. ¿No? Este canal va a seguir adelante, va a seguir con buenas vibras, va a seguir con buenas energías. Así que de eso ustedes sigan con esas energías, sigan con esas buenas ganas de sacar el canal adelante. Y esto va a seguir para adelante, así que no tengan pena que el canal fracaso. No hay nada de esa cosa. Pero vamos a ver a Bolivia. Uy, ¿cómo va a estar la situación en Bolivia, señor Luzastro, según las cartas? Para Bolivia, la verdad que nuestro país ahorita está en una situación bastante crítica. Es una situación bastante dolorosa. La verdad que esto puede haber algunos problemas más difíciles. No quisiera decirlo, pero lo voy a decir políticamente. Pero, como se dice, tendríamos que ser positivos nosotros y tratar de mirar el lado bueno de Bolivia y no el lado malo. Porque si vamos a ver el lado malo, no vamos a estar ahogando nosotros mismos. ¿Verdad? Muy interesante. Buenísimo, doctora. Entonces, los teléfonos de contacto están en pantalla. Los vamos a poner, por favor. Ustedes pueden contactar a la doctora Corazón. Ella tiene pacientes en todo el país. Está acompañándonos en Cochabamba. Y bueno, doctora, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta mañana. ¿Algo más que nos quiera decir? Bueno, claro. Aquí tenemos también para atraer el amor. Mira, aquí tenemos esta vela. Esto es para los amores, como dice, imposible, que muchas veces dicen, ¿no? Se fue, ya no va a volver, ya nunca va a venir. No. Nada es imposible en la vida. Tenemos aquí la vela en Munachi para atraer al ser amado, esté donde esté y con quien esté. Lo atraemos, como dice, lo ponemos a los pies de la persona que lo quiera atraer. Yo, la verdad, yo personalmente, yo soy contra de aquellas, tanto hombres y mujeres, que se entreponen en los matrimonios, que destruyen. Entonces, yo digo, mi poder, mi fuerza es tanto unir y desunir, ¿no? Entonces, trabajamos con esta vela de Munachi. Aquí también tenemos la vela, que son de las Santa Muerte. ¿Para qué la vela de la Santa Muerte? He visto la Santa Muerte en muchos lugares. Y se asusta la gente también. Se trabaja con estas velas. Tenemos la blanca y tenemos la negra, y hay roja también. La vela negra, por ejemplo, se trabaja para ahuyentar las malas energías, las malas vibras, y también para atraer a hacer trabajos fuertes, la magia negra. Se trabaja con esto. En la blanca, se trabaja justamente para atraer, como dice, la tranquilidad, la paz, el amor, las buenas vibras, las buenas energías. Se trabaja con esto para que haya buena abundancia, buena prosperidad también. Con la roja también se trabaja para atraer, como dice, al ser amado. ¿Y estas cositas las encontramos donde usted trabaja? Bueno, en mi centro parapsicológico, que queda aquí en Cochabamba, en la avenida Gualberto Villarruel, 1132, entre Oblitas y Pasaje Estrada. En Santa Cruz me encuentro en la avenida Virgen de Cotoca, entre el cuarto y quinto anillo, pasando una cuadrita del surtidor Guaracachi. Eso es, en Santa Cruz. Para las personas que quieran reservar sus consultas, lo pueden hacer al 75 65 48 57. Horario de atención de 8 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde, y por la tarde de 3 a 7 de la noche de lunes a sábado. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerla acá. Esperamos tenerla más seguido, pues, en Cochabamba. Voy a escaparme de allá. La vamos a ver una vez al mes, al menos aquí en el programa. Ay, qué bien. Nos va haciendo las limpias. Va a ver que ya la van a comenzar a llamar y va a tener que retornar a Cochabamba más seguido. ¿Será? Será. Ha faltado mucho más. Hace un hito de estas y ya está. Sí, ¿no? Usted nomás lo hace ya. Bueno, para que yo venga me tendré que hacer ustedes fumadas. Ay, de eso charlaremos la próxima. Claro, porque hay la fumada para traer al ser amado, atraer a la gente, atraer la abundancia. Hay, hay la fumada de la abundancia y para el amor. Bueno, yo les agradezco a ustedes de todo corazón por invitarme a este lindo programa. Muchísimas gracias. Que Dios y la Virgen proteja a cada uno de ustedes y siempre con buenas vibras y muy buenas energías. Gracias. Gracias a ustedes. Hemos estado con la doctora Corazón. Si usted quiere repetir esta entrevista, visite a TV Digital Cochabamba. Y los números de la doctora Corazón están a pie de pantalla. Continuamos con más de la primera.